Bien, este, buenos días jóvenes, ya, este, en esta clase de hoy vamos a ver el tema de análisis combinatorio, está bien, y la cual nosotros nos vamos a basar a resolver algunos ejemplos o ejercicios, ya, está bien, entonces, primeramente vamos a empezar un poco lo que son con las fórmulas, ya, este, en sí, lo que es, este, la teoría, no lo vamos a ver conmigo, ustedes ya lo vieron, se pueden enseñar, simplemente vamos a ver un repaso, lo que son las fórmulas, ya, y también lo que es, los que todavía no saben cómo calcular factorial y demás, lo vamos a hacer también, ya, el análisis combinatorio se subdivide o se divide en toda esta parte, ya, en sí, estas son las fórmulas que nosotros podemos ocupar para resolver cualquier ejercicio de análisis combinatorio, ya, a partir de aquí podemos, este, resolver los ejercicios, ya, para eso, lo que es el análisis combinatorio se divide en lo que es permutación simple, permutación circular, permutación con repetición, luego tenemos la variación, y acá me faltó, ya, acá es la combinatoria, ya, está bien, ya, este, cuando a mí me diga permutación simple, la fórmula simplemente es n factorial, n para mí, qué significa, n significa la cantidad de elementos, y esta i, o esta i al revés, o hecha, o volcada, digamos así, significa el factorial, está bien, ya, y cuando nosotros encontremos una permutación circular, la fórmula me dice, la cantidad de elementos menos la unidad por el factorial, está bien, ya, ahora lo que es la permutación con repetición, lo mismo, me dice la permutación, este, con repetición es igual a los, bueno, n, como saben, es la cantidad de elementos totales dividido entre cada uno de su cantidad de elementos, en este caso me dice n factorial, n 1 factorial, por n 2 factorial, n 3 factorial, ya, estas n en este caso serían cantidad de elementos que se repiten, no, ya, a eso se refiere, ahora lo mismo con la variación, la variación de n a r, me dice, es igual a, en este caso, la cantidad de elementos combinados, que varían sobre n, menos r factorial, ya, esta fórmula podemos aplicar, si solo si, si n es mayor a r, está bien, y lo mismo ahora para la combinatoria, la combinatoria me dice, la combinatoria de n a r, es igual a n factorial, en este caso sería cantidad de elementos combinados, dividido entre n, menos r factorial, por r factorial, esto es lo mismo, va a cumplir la fórmula, si solo si, n es mayor a, igual a r, ya, entonces, para hacer una prueba, simplemente funciona de esta manera el factorial, ya, por ejemplo, si yo quiero calcular este, el factorial de 8, simplemente, aprieto shift, y luego, esta, x elevado a la menos 1, y ahí me sale, ¿ves? eso, ¿ya? entonces, esto ya se lo va a hacer el grupo, pero, lo vamos a resolver, está bien, entonces, acá ya se lo estudian, y me dice, de cuántas maneras, acá solamente me da un dato, cuando me da un dato, para mí, yo puedo decir que sí, ya, entonces, permutación simple, y estamos acá, control b, en este caso, yo puedo decir que mi n, para mí es, n, ¿vale? en este caso, 3, ya, porque n me dice, siempre hace referencia a la cantidad de elementos, o cosas, en este caso, serían elementos que serían los estudiantes, ¿no? ya, entonces, a partir de acá, la fórmula, ahora, en lugar de, de ponerle n, voy a poner 3, y listo, ¿ya? entonces, 3 factorial, pongo 3, shift, x, y igual, y puedo decir, son 6 maneras, maneras de sentar a los estudiantes, ¿está bien? bien, y eso sería, ya, a ver, hagamos ahora otro, vamos con la pregunta, control c, ahora, acá me dice, un docente tomará examen de cálculo a 5 de sus estudiantes, si se saben que 2 estudiantes hacen trampa en el examen, y que el docente ha decidido sentar al estudiante A en el primer asiento, y el estudiante B en el segundo asiento, y el último asiento de forma inamovible, ¿de cuántas maneras diferentes se podrán sentar este, dicho estudiante? entonces, en este caso, para mí, mi N, a ver, sacando los datos, puedo decir que N, para mí, en este caso, vale 5, ¿no? ya, está bien, ya, ahora, me dice, si se sabe que 2 de sus estudiantes hacen trampa en el que el docente ha decidido sentar al último año, y el último asiento, de forma inamovible, a ver, ¿no? 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 ¿no?